¡Suscríbete al canal! Rebeca García te espera de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. Como ya saben, de salud y de nutrición que vamos a hablar con Álex de Añez de la Calda en unos minutitos para resolver todas vuestras dudas, que no son pocas, que llevamos ahí un pequeño retraso, pero nada, continuamos respondiéndolas. Hoy además nos va a visitar María de esa sección de Sexo en el Aire para hablar de un tema muy interesante, el man's breeding. No sé si sabéis lo que es, pero bueno, ya lo hemos colgado ya en las redes sociales para que le echéis un vistazo. También hablaremos, como siempre, con Juan Angulo de Gastronomía y como siempre también estará Carmen Castillo en ese buen hablar. Así que no se lo pierdan porque habrá sorpresas y lo vamos a pasar muy bien. Bien, arrancamos. ¡Hasta ahora! Pues vamos a arrancar ya, vamos a comenzar hablando de nutrición. Seguramente que muchas de estas preguntas que nos envían nuestros oyentes, pues sirven para responder a las dudas de otros que igual han sido más tibidos y no se han atrevido a preguntarlo. ¡Buen día, Álex! ¡Buenos días! Bueno, pues vamos a seguir con esa tanda que tenemos del 16 de mayo. Fíjate, ha pasado ya casi un mes, pero bueno, ahí seguimos como campeones, ¿verdad? Por ello. Bueno, venga, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con Jessica Nursken, dice una pregunta. Dice, ¿por qué el cardio en ayunas ralentiza el metabolismo? Dice, siempre me han dicho que va bien para la pérdida de peso. Muchas gracias. Pues con el cardio en ayunas hay un poco bastantes mitos. Como en muchos aspectos de la nutrición y el entrenamiento hay mucho mito que se ha ido consolidando y al final se vuelve como un tótem sin saber por qué. El cardio en ayunas es negativo simplemente ya por biología humana. Nosotros cuando en el neolítico, cuando un ser humano no desayunaba, eso significaba que él tenía que ir a cazar, con lo cual no sabía a qué hora podía comer. Entonces, el hacer un ejercicio físico y si no una ingesta de alimento a primera hora, va a decirle a la persona, la biología de la persona, decirle, no vas a comer porque no tienes alimento, vamos a ir a cazar, no sé a qué hora vas a comer. Entonces, lo que voy a hacer yo es reentizar mi metabolismo. No voy a hacer un gasto y me va a activar mi metabolismo mucho. ¿Por qué? Porque es que no sé cuándo voy a comer. Claro, claro. Entonces, es simplemente la lógica y la biología que tiene el cuerpo humano. Entonces, cuando no se desayuna y se hace un ejercicio físico, lo que hace el cuerpo es intentar economizar. Porque sabe que se hace un ejercicio físico para intentar comer y no tiene que gastar energía de forma necesaria. Con lo cual, si el rendimiento del metabolismo gasta menos cada día y cuando se coma se vuelve a activar bastante. Pero las personas que suelen no desayunar suelen tener un metabolismo mucho más inactivo, con la persona que suele desayunar de primera hora. Claro. Bueno, yo sí conozco gente que no desayuna. Digo, madre mía, ¿cómo puedes aguantar hasta la una del mediodía o hasta las dos de la tarde sin comer absolutamente nada? Y dices, sí, sí, claro, ya estoy acostumbrado. Digo, uy, yo no puedo, no puedo. El cuerpo es adaptativo y ahí sí que sabe pensar que por la mañana hacer una digestión es un proceso que, bueno, que gasta calorías, pero que activa nuestro cuerpo. Pero que si no lo hacemos, nuestro cuerpo se adapta porque es un problema menos. Una digestión menos, una comida menos. Y se llega a adaptar y hay mucha gente que dice, es que me despierto, no tengo ganas de comer. Obviamente, si tú estás acostumbrado a tu cuerpo a no hacer una digestión de buena mañana, tu cuerpo no va a decir, voy a hacer un esfuerzo. Un esfuerzo bueno, no lo va a hacer. Entonces, si nos acostumbramos a esa mala vida para servirlo, el cuerpo hasta acostumbrado no lo querrá comer, pero no es lo ideal, obviamente. Bueno, pues ya queda respondida esa pregunta, Jessica. Venga, continuamos con Julia García García. Dice, a ver, nos cuenta un pequeño parrafito de su historia. Dice, mira, Alex, me he ido a sacar sangre y me han obligado a elegir una bebida azucarada, como Fanta o Coca-Cola, para que me la bebiera al mismo tiempo que me sacaban la sangre. Y ha salido el tema con los médicos que estaban en la unidad de donación, que si la Coca-Cola es buena o no, que es la mejor opción para hacer frente a problemas estomacales. Y la mejor opción para aumentar los niveles de azúcar en el mínimo tiempo y, por ello, lo mejor que te puedes tomar cuando te sacan sangre. Dice, además, han añadido la coletilla de que ahora es la moda de ir contra la Coca-Cola. Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Qué recomendarías tomar como sustitutivo de la Coca-Cola? Fíjate, un tema interesante, ¿eh? Pues mira, sí. Temos como sustitutivo de la Coca-Cola y uno mucho más barato, que es la bebida, por ejemplo, de Hacendado, la cola de Hacendado, o la Fanta de Limón de Hacendado, que son con el glucolantes, con sucralos y hace el sufamo K. Son glucolantes mucho más positivos que el Aspartamo, que es el propio que lleva la Fanta en la Coca-Cola. El Espartamo ya aquí en España se intenta esconder a través de la importancia que tiene Coca-Cola en el nivel nacional, sobre todo en el nivel europeo y americano, pero ya se ha reaccionado con problemas hepáticos de hígado y problemas tóxicos, sobre todo, de estomacal. ¿Qué sucede? Una de dos, o no están actualizados los médicos, estos médicos, en este aspecto, o no quieren informarse de ello. Yo opto primero más por la desinformación y no por el no querer abrir los ojos, pero los glucolantes obviamente no han salido muy a cuenta al estudiarlos hasta hace poco, porque es un sustitutivo fácil y se pone el light y se pone un glucolante cualquiera y ya está, pero hay que investigar todo y realmente no es tan beneficioso. Bueno, ya te digo, sin irnos más lejos, Hacendado mismo tiene estas versiones que son mucho más económicas y mucho más sanas y no nos hemos de ir. Obviamente, ¿interesa aportar azúcar en ese momento que estamos donando sangre para aportar los glucos al sangre y tal? Sí, correcto. No lo voy a negar. Cualquier infusión con azúcar y obviamente una lata es mucho más fácil de conseguir, darla y ya está. Y encima se hace publicidad hasta en los médicos. Pero no sabe decir que es una opción, la mejor opción. O sea, para nada, eso es rejolio totalmente. Pero bueno, Coca-Cola piensa que está metido en muchas asociaciones de nutricionistas, menos en la asociación de nutricionistas sin patrocinadores, que es la única que no recibe ningún pago de patrocinadores. En Coca-Cola está metido en muchas charlas, muchos nutricionistas, entonces es normal que acaben pensando esto, desgraciadamente. Bueno, madre mía. Bueno, a ver, ahí está, digamos, ahora de nuestra mano el decidir, ¿no? En abrir los ojos. Eso es, en abrir los ojos, informarnos a través de los medios de comunicación, a través de libros, a través de todo lo que tenemos disponible y ya, pues, decidir. Es lo bueno que tenemos, ¿no? Que al final podemos llegar a un supermercado y decidir qué queremos consumir. Si estamos bien informados, sí. Es el problema de lo que yo siempre critico. Si estamos bien informados, podemos llegar al supermercado y cernir, como tú comentas, en lo bueno y lo malo. Lo que sucede es que hace un tiempo había mucho desconocimiento, te vas a otro mercado y creas que a lo mejor lo más sano era lo de la marca más conocida. Y realmente nos estamos dando cuenta que cuando nos vamos a marcas muy conocidas son las que más manipuladas están y las que más grasas de palma llevan, o más azúcar llevan, o más. Porque vigilan tanto el coste del producto que si andaba poniendo alguna sustancia que, a lo mejor que sea, que de un sabor más bueno, aunque sea más negativo para la salud, lo van a poner. Tenemos que ir con ojo. Bueno, pues agradecemos a Julia esta intervención, esta pregunta muy interesante, la verdad que sí. Y continuamos con Belencha, dice, yo tengo una duda, veo que está como de moda, dice, o es que quizá lo veo ahora más en las redes sociales, la crema de cacahuete. Y dice, ¿realmente es tan buena? ¿Y no engorda eso una barbaridad? Dice, claro, supongo que igual que los cacahuetes y supongo que sí se toma en pocas cantidades. Pues la verdad es que la crema de cacahuete, cremas de cacahuete es decentes, que siempre hay cremas de cacahuete, tenemos que ver que en los ingredientes pongan crema de cacahuete, tostado o crema de cacahuete, y ya está. Porque hay muchos que los añaden con fructosa, las añaden con azúcar, entonces tenemos que ver que sea puro y duro. Que ya siendo puro y duro, sin azúcar y sin ningún edulcorante o endulzante, ya están muy buenas. Yo al menos soy un amante de ello. Y los cacahuetes, la verdad es que tienen muchas propiedades. Tienen, sobre todo bien, son grandes cantidades, tienen grandes cantidades de resveratrol, que es un antioxidante que es el mismo que el que lleva el vino, que tiene muchísimos beneficios, es un alimento anticancerígeno, un antioxidante genial, y aparte contiene, al ser como una legumbre, porque es como un pseudo fruto seco, es muy similar a un fruto seco, pero no es un fruto seco como alimento, tiene muchas propiedades de minerales y de vitaminas. Y aparte, gran cantidad de proteínas, tiene hasta 24 gramos de proteínas, siendo una fuente para veganos de las más completas en aminoácidos, o sea, es muy recomendable. Y aparte, obviamente, sí que tiene grandes cantidades de grasa, con lo cual, no puedes hacer un consumo exagerado de ello, porque es calórico, obviamente, la grasa. Pero, puesto de elegir, yo preferiría hacer un gran consumo de una crema de cacahuete que un pan, por ejemplo, de hidrato carbono. Anda, pues mira. La grasa, piensa que a la hora de digerirlo es mucho más costoso, es mucho más costoso, gasta más calorías en ese proceso, aumenta la temperatura de nuestro cuerpo para hacer la crema, entonces es más elaborado, y hace que nuestro cuerpo también, como grasas mono y poliinsaturadas, ayude a problemas de arregla, ayude a problemas hormonales, y otras cosas que el hidrato carbono, como es el pan, en ese caso, no es tan recomendable. Bueno, como siempre, esto igual para los que son un poco más golosos, ¿no? Porque suele ser muy dulce, claro, claro, claro. Sí, 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 o sea, sorprende, la verdad, cuando la gente lo consume, dice, es que es muy dulce, parece que llega a azúcar, y no, cacahuete es bastante dulce, en sí, cuando se tritura. Bueno, pues es interesante la crema de cacahuete, mira, un tema que no había salido así mucho por aquí. Venga, vamos a continuar con Carmen González Santiago, dice, hola Alex, ¿es verdad que el té y el café tomado cerca de las comidas inhibe la absorción de nutrientes? Entonces, y si es así, ¿cómo despaciado sería recomendable tomarlo? Muchas gracias. Pues en el tema del café, el café es muy ácido, y al ser muy ácido, sí que no, que yo tenga conocimiento, al menos estratos de café verde, sí que no hay ninguna vinculación en lo que es inhibe la absorción de nutrientes. Entonces, el té verde sí, el té verde es muy alcanizante, y junto, hay muchas veces que a veces viene té verde con limón, y al ser muy alcanizante, y aparte, al tener un alimento, o sea, un nutriente se llama la epicatocolamina, que es el EPCG, que se ve siempre en EPCG, tanto por ciento, es un gran bloqueador de nutrientes. Tanto hidrato de carbono, a veces decimos, vamos a comprarnos a la farmacia Chitosan y a Luz Vía Blanca, un té verde, media horita antes de la comida, y ayudará. Tiene lo bueno y lo malo, bloquea la absorción de ciertos nutrientes, con lo cual hace como una pequeña capa digestiva, que de las calorías que ingerimos llegamos a absorber menos, pero también hay que tener en cuenta que ahí sí que el té y el café, que también tienen menos el EPCG este, que el té, sobre todo es el té, inhibe la absorción del hierro. Entonces, en personas con anemias terropénicas o problemas de hierro, hay que tener ojo, por ejemplo, si desayunamos, nos tomamos la pastilla del hierro y tomamos un té o un café en ese momento, aunque sea una hora y media, dos horas y media de separación, va a inhibir el té o el café la absorción de esos nutrientes, de ese hierro. Entonces hay que ir con ojo a las personas que tengan problemas de anemia o problemas de hierro, de no consumirlo muy continuado. Incluso yo diría que opten por un terroibos, que no tiene estimulante, no tiene EPCG, o que opten por infusiones y que quiten este tipo de bebidas, que son muy beneficiosas, pero para este tipo de personas no sean tan recomendables. Y para ahora de separarlos, si es en plan como dietético, para adelgazar, para bloquear un poco la absorción de los nutrientes, yo la pongo siempre media hora antes de las comidas, de las grandes comidas. O sea, si es con estimulante, el té y el café, lo pondría en la comida de mediodía, en la cena, porque nos puede influir en nuestro descanso. Por la teína, ¿verdad, Alex? Por la teína, correcto. O sea, piensa que el café empieza a activar a partir de la media hora y dura en sangre hasta la hora y media, dos horas y media. El té empieza a actuar a partir de los 45 minutos, pero puede durar hasta más de cuatro horas. Con lo cual yo siempre espacio mínimo mínimo para asegurarme unas seis horas el último café, el último té antes de irnos a dormir. Ajá, bueno, pues... Entonces con eso, con media horita de separación y para personas con problemas de hierro, ahí sí que yo los quitaría. Hasta se recupere el hierro o no se recupere el hierro, el hierro ahí adelante. Pues está interesante, la verdad. Es un consejo que nos apuntamos a más que podemos hacer todos. Quiero decir, sin ningún problema, estando sanos también podemos hacerlo. Correcto, correcto. Bueno, pues venga, vamos a continuar con Marta. Y parece que todos son chicas. Marta Bartolomé nos hace un par de preguntas. La primera dice... ¿Podrías hablar sobre el ashwagandha? ¿Ashwagandha? Creo que dice eso, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Para qué casos se recomienda y qué dosis y para qué tipo de patologías? Bueno, es un tema nuevo aquí que surge, así que vamos a ver qué es esto del ashwagandha, Alex. Pues la ashwagandha es una planta de origen sobre todo de Himalaya, ¿vale? Y tiene grandes propiedades, sobre todo relajantes. Ayuda que cuando nosotros tenemos un estrés y hay dos hormonas que actúan, sobre todo es el cortisol, que es la hormona del estrés, la hormona por así decirlo mala, la ashwagandha ayuda a que nos relajemos y a que se regula ese cortisol. Y es de esas plantas que se llaman adoptógenas, que ayuda a que nos adaptemos al medio, ¿vale? Aparte de esas propiedades antiestrés, se ha visto que la gente que la consume, la ayuda a regular ese estrés puede influir en patologías como la artritis, la hipertensión, la diabetes y la debilidad sobre todo que tienes, la fatiga en general, pues ayuda a regularlo. Porque ayuda a regular el cortisol y el cortisol, si está regulado, ayuda a todos esos problemas, ¿vale? Normalmente la dosis la encontraremos siempre en la planta esta, se llama huitania somnífera, ¿vale? Lo de somnífera parece que sea para dormir, que ayuda a relajarse y eso ayudaría a dormir, pero que si hay personas que están muy nerviosas, ayuda a que se relajen. Pero a personas que están muy relajadas también les activa, o sea, ayuda a regularlo, ¿vale? Y es llamado el ginseng andino, el ginseng indio, para que tengas una idea de más o menos como el ginseng, que es muy conocido, que también ayuda a adaptarnos a reducir ese estrés. Y la dosis, nuevamente yo lo que recomiendo, se puede ver hasta en 500 miligramos. Yo recomiendo en ayunas 250 miligramos, que es la mitad de la dosis, porque ya es efectiva. ¿Vale? Entonces tomado en ayunas, lo primero del día, junto con el desayuno después y seguidamente, va muy bien y aparte de decir que es uno, o sea, junto con el resveratrol, son los dos únicos suplementos que han visto en estudios con ratones, obviamente hay que ser un poco cautelosos, que ayudan incluso a regenerar las neuronas muertas. Las neuronas que están desactivadas porque a lo mejor se ha roto una conexión con otra neurona y ya no tienen sus funcionalidades y están empezando a morir, ayudan incluso a regenerarlos. Con lo cual les han hecho muchos estudios con Alzheimer y con Parkinson, que están dejando investigaciones muy, 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 muy interesantes. Lo que pasa es que me imagino que ese tipo de plantas tropicales, ¿no? Podemos decir... De India, más bien. De India, más bien. También, me imagino que sean complicadas de traer aquí a España, ¿no? De consumir aquí o no. Al principio sí que era bastante complicado, pero cuando a veces se demuestran estas plantas y que encima es una planta bastante, bastante en común, no es una planta muy complicada de conseguir, es bastante común en aquella zona, cuando se empiezan a traer grandes dosis, se empieza a abaratar mucho el coste y te puedo decir, por ejemplo, que la marca que yo utilizo de Ashwaganda, que es una marca que se llama Himalaya Herbal, que es de allí, de Himalaya, te puede salir a menos de 8 euros. Ah, bueno. Hablamos igual que la cúrcuma. Antes, al principio, era una cúrcuma muy cara y puedes aún ver cúrcuma de 40 euros y ahora puedes conseguir por 10 euros. Cuando a veces se demuestra y hay mucha cantidad de esa planta y se empiezan a abaratar los costes haciendo un transporte más grande, son plantas que están tan demostradas que ninguna farmacia coge la patente y por eso son tan baratas. Fíjate que yo creo que no somos totalmente conscientes de lo importante que puede ser empezar a consumir este tipo de productos e incorporarlos a nuestro día a día que nos pueden incluso evitar de muchas enfermedades futuras, ¿verdad, Alex? Correcto. Yo creo que habría que comenzar un poco más a mentalizarse, a concienciarse, que no cuesta nada además incorporarlas. Es que a veces esperamos que un medicamento nos haga una función y contra más caro sea el efecto placebo y contra más vistosa sea la pastilla, más efecto placebo y más... vamos a ver que nos va a hacer la función y a veces nos hace la función por el efecto, le damos nosotros, psicológico, el que recibimos de la propia píldora o la propia pastilla y nos vamos a ver a cúrcuma a 10 euros o, como hablábamos otro día, jengibre o canela en cápsula. Dices, esto es lo que tomamos siempre, esto no funciona y es realmente lo que más ha hablado científicamente está. Exacto. Y lo más económico. Cuando empezas el tratamiento con una persona y se gasta 25 euros en un tratamiento de dos meses, en vez de 200 euros en un aprazol, en ibuprofenos, en amoxifirina, la persona se queda flipando y si consigues que lo haga es cuando ella luego te dice, ostras, es que estoy alucinada. Entonces, sí, sí, si lo incorporamos, nuestro bolsillo lo va a notar, que es lo primero. Muchos tratamientos no son viables próximamente por el coste económico y luego nuestra salud. Porque a veces cuando nos vamos a plantas tan sencillas actúan de forma multidisciplinar, actúan mejorando una dieta, mejorando un colesterol, mejorando tal, eso te va a ayudar a que tus digestiones sean mejor, tus digestiones van a hacer que te encuentres mejor, que estés con más energía. Y es un círculo vicioso. Qué bien, qué bien. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Interesante también la pregunta esta de Marta. Sí. Dice, ayudas naturales para las piernas cansadas y mala circulación. Seguimos con Mardo también, que tenía esta otra pregunta. Pues ahora con el calor. Por favor, nosotros nos hidratamos menos. Al hidratarnos menos, también hacemos que esa circulación sea más lenta. Claro. Entonces, sobre todo, aumentar la hidratación. Si puede ser alguna agua que sea mineralización débil o que tenga un pH como puede ser Aquabona o Aquafit, que sea un pH bastante más alto, genial. Y si no, sobre todo, mineralización débil. ¿Por qué mineralización débil? Contra menos minerales metamos en agua, ahora mismo, sobre todo para las piernas cansadas. Más rápida va a ser su asimilación. También más rápido nos va a ir al lavabo, pero más ese círculo, ese conducto de agua que tenemos en el cuerpo, somos un 60% de agua. Sí. Más rápido se va a renovar y más se va a cambiar, ayudando a que esa circulación sea mayor. Para luego ayudar de forma con nutrientes a esa circulación, sobre todo de piernas pesadas y todo esto, el jengibre. Lo comentaste me ha pasado, jengibre en especie, en las infusiones, incluso en la comida, si ponemos algún aquino, algún arroz, queda muy bien camuflado el jengibre. El jengibre ayuda a movilizar toda esa sangre y esas piernas que nos juntemos con pesadez y con cúmulo de líquidos, ayuda a que mejore la circulación. Y obviamente luego el ingrediente clave es regular el tema de la sal, del sodio. Ah, claro. El sodio para asimilarse necesita, para que se absorba, necesita un aporte de agua. Entonces cada miligramos de sodio va acompañado de 200 mililitros de agua. Contra más consumo de sodio hagamos, más reducción de líquidos de agua tenemos para añadir ese sodio. Entonces si bajamos el aporte de sodio o aumentamos el de potasio, que contra más potasio menos sodio tenemos, siempre van a la inversa. Ah, fíjate. Va genial. Sí, por ejemplo, el coco es muy alto en potasio, el plátano también es muy alto en potasio. Por ejemplo, la agua de coco se dice que es muy diurética por eso, porque como es muy alta en potasio, el potasio se lleva mal con el sodio y contra más potasio se hace sacar de la célula al sodio. Entonces contra más potasio, menos sodio. O si no, directamente baja el consumo de sodio. Pues se puede hacer por las dos vías. Ahora sí, ahora está muy de moda. He visto en bastantes supermercados, como puede ser Aldi o Lidl, el agua de coco. Lo que sí me he fijado es que el precio es un pelín elevado igual, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo que hago es, o hay muchas más que son más económicas, que, por ejemplo, el agua de coco es un poco caro, ¿vale? Que es la traducción en francés. Sí. Pero hay otra en Aldi, que viene en un tetabric, que es pita el coco, dirían, que sí que es más económica. Y si no, como suele ser 100% concentrado, no suele ir mezclada con agua normalmente, lo que recomiendo es diluirla. La vamos a diluir nosotros mismos. Claro. La mezclamos con un poco de agua y ya está. Y si no, ya te digo, si no, cualquier agua de migración débil y reducimos el sodio. Muy bien. Podemos estar por varias vías. Muy bien. Venga, pues vamos a continuar con Eva Kla. Dice, ahí van mis preguntas. Primera, alimentos para bajar la retención de líquidos y pone entre paréntesis celulitis. Entendemos que es que tiene celulitis. Y la segunda es, ¿realmente funcionan los carb blockers? Pues mira, justo van enlazadas con la pregunta anterior y la otra. Los carb blockers sí que están demostrando su evidencia, pero en dosis, o sea, en tanto por ciento muy bajo. ¿Pero qué es esto? El carb blocker es como lo del té verde, es un bloqueador de carbohidratos. Ah, vale. Es lo que se vende en farmacias como el Chitosan, como la Lubia Blanca o incluso el Trato de Judía Blanca. El cromo, etc. Entonces todo esto va bien para bloquear el hidrato de carbono, que lo más sencillo y lo más económico es el té verde. Y funciona, funciona, pero cuando se han hecho estudios y ensayos ha sido un 5 o un 10% de la ingesta calórica. Con lo cual yo tampoco soy muy partida de recomendarlos. Puntualmente sí, a menos que tengan digestiones pesadas, porque ayudan las digestiones a que sean menos pesadas. Pero también es verdad que mucha gente, y eso me lo encuentro en la consulta, cuando le das un carb block, eso hace que le des como libertad para comer más. Ah, ya. Como me va a bloquear el hidrato, aunque ya te digo, en cantidades ínfimas, pues me voy a desfasar un poco más. Entonces no soy muy partida, a menos que hayan digestiones pesadas de utilizar carb blockers. Te digo, para un 10 o un 20% realmente vigilemos la comida y si un día comemos mal no nos va a ir mal, no te preocupes. Ajá. Y desfasar para bajar la retención de líquidos. Lo mismo que he dicho para las piernas cansadas y para retener líquido en piernas. El jengibre, incluso también el ginkgo biloba, que se encuentran muchos multivitamínicos, ayuda a la circulación sanguínea en piernas, y aumentar el aporte de agua. A veces hemos retención de líquidos y decimos, voy a beber poca agua para retener poca agua. No, no. Al revés, ¿no? Somos agua, somos un 60% de agua, en la mujer un 70%, vamos a aumentar la ingesta de la agua que tenemos durante el día, que eso va a hacer que orinemos más, que sudemos más, y que eliminemos esa retención que tenemos puntual. Muy bien. Pues, venga, vamos ya con la última pregunta de esta tanda. Es de Michelle Rodríguez Oreiro, y dice, Hola Alex, he escuchado varias veces recomendar no más de 20-25 gramos diarios de azúcar. Mi pregunta es, ¿contamos también el azúcar presente en las frutas? Ahí no se contaría. La OMS hizo este apunte de 20 gramos de consumo en niños, de máximo, máximo, hay que puntualizar máximo, el mínimo, no hay ningún, no hay ningún, ni un gramo que no se recomiende, o sea, no hay mínimo, si el consumo mínimo se quiere hacer en cero, se puede hacer en cero, y en personas adultas, entre 25 y 30, más tirando 25 gramos máximo. Pero ahí no se incluía la fructosa de la propia fruta. Si hablamos de la fructosa que se añaden en algunos alimentos, incluso, volviendo al tema primero de la Coca-Cola, por ejemplo, que tiene fructosa añadida, la light, ahí no se incluirían estos, pero sí que serían igual de perjudiciales, con lo cual, lo de la fruta no lo contabilizamos, pero de los refrescos y la fructosa añadida, o sea, para saber diferenciar la fructosa añadida, nosotros vemos en la etiqueta, vemos manzana, ahí no hay nada de fructosa. Si nosotros vemos manzana, por ejemplo, y vemos coma, fructosa, ya se está poniendo la fructosa añadida, porque si no ya se incluye en el propio alimento la fructosa, pero como se pone aparte, tiene que estar nombrada aparte, igual que si vemos algún alimento, un yogur, por ejemplo, un yogur y pone la leche desnatada, y fermentos lácteos, y ya está, o te pone leche desnatada, fermentos lácteos, y azúcar, ahí ya se está añadiendo azúcar. Entonces, si lo hemos añadido, ese es el problema. Tenemos que contabilizarlo ahí sí. Perfecto. Bueno, pues ha quedado muy claro, también interesante la pregunta esta sobre el azúcar en la fruta. Pues nada, Alex, seguimos ya con la siguiente tanda la semana próxima, y agradecerte como siempre tu paciencia con todos nuestros oyentes, y aclararnos todas estas dudas, y eso, para aumentar un poquito nuestra calidad de vida y nuestra salud. Gracias y un abrazo. Todo un placer, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenos días. Estás escuchando las emisoras de Teiva FM en Cantabria. Llegó el verano, y con él el Agos la Polar, el lado artesano de Cantabria.